Bueno, vamos a... tenemos muchas cosas que hablar, no vamos a hablar del Real Madrid de momento. No, 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 no. Voto a favor de la propuesta. Bien, bien, bien. La refundación, contamos hoy en el mundo, la refundación va a costar mil millones. Sí, pero he leído... Y dos hay. Has dicho que no íbamos a hablar del Real Madrid. Pero él quiere vender su periódico, es natural. O sea, no le basta con que yo hable bien de su editorial. O sea, que es un buen editorial. Es un buen editorial. Y va a la cuestión de fondo. Es un buen equipo de opinión que va a una de las cuestiones de fondo, que es efectivamente el papel de los Mossos. Porque más allá de la calificación jurídica que acaben mereciendo los hechos, yo creo que el elemento de la violencia está quedando constatado en los últimos días, la insólita gravedad de los hechos radica casi principalmente en la puesta al servicio de un plan de ruptura de la convivencia de un cuerpo policial de 17.000... Elementos. Y elementos. Bueno, yo recuerdo... Que fue posible... Buenos días. Que fue posible por la inhibición y por la estupidez de unos políticos en Madrid que compraron la mercancía de que los Mossos iban a colaborar, que iban a obedecer las órdenes, que iban a estar al servicio de la Constitución. Y yo no me lo creo. No, yo no me lo creo. Mira, yo... Los del CNI no son imbéciles. Yo cuando oía lo reputado héroe, porque habla de la Guardia Civil, siempre impone mucho. Yo recuerdo en esos momentos cuando de los Cobos daba rueda de prensa y ahora confiesa que había un plan A, que es que los mozos obedecieran a la ley, y un plan B, que es que no lo obedecieran. Lo que no había es un plan del gobierno de España para en el caso de que hubiera plan A o B, porque tienes que tener un plan. No, eso no lo había. Estaban ahí tomando copas con Millo, con los democristianos, con... en fin. Y sobre todo que el plan A lo mantuvieron hasta mucho después de que fuese notorio de que la voluntad era desobedecer. Pero sobre todo una cuestión que también entonces comentamos. El día 7 de septiembre quedó claro cuál era el plan. Era evidente. Ya habían votado la liquidación de la legalidad nacional y regional. Ya no había ninguna alternativa. Tuvieron tres semanazas y me van a decir a mí que nadie del CNI hizo un informe. No, sí, fue llamativa en la declaración de Pérez de los Cobos. Yo creo que una de las cosas que se colegía es que él desde mucho antes se sabía... Mucho antes, claro. De hecho se le escapó. Aquello iba a ser un desastre. Dice, dos años antes ya vi que esto iba a acabar mal. Y José Antonio Nieto, perdón, cuando dice, es absolutamente surrealista que me manden a negociar la no celebración del referéndum con los que ha convocado el referéndum. Y cuando dice que les ofreció, cuando dicen que les ofreció hacerlo en plazas en vez de en colegios... Bueno, eso es una de las cosas más vergonzosas y menos publicitadas, por cierto. Exactamente. Es que aquí estamos sabiendo cosas que teníamos que haber sabido la misma noche de auto. Lo que ocurre es que en defensa de lo indefendible, en defensa de lo indefendible, y claro, yo creo que tenemos que tener en cuenta las condiciones de indefensión en las que fueron allí a negociar. Decisiones de indefensión frente a la realidad. No defiendas lo indefendible que te condenarás. No, no, frente a la realidad. Como demostró la declaración de Pérez de los Cobos y la de Nieto, la realidad ya les había pasado por encima el día que empezaron a negociar. Estaban los mismos con la misma realidad de tiempos de Artur Mas. Sí, claro. O sea, los mismos. Y sobre todo, a mí lo que me ha llamado más la atención, y además yo creo que eso ha quedado clarísimamente de manifiesto, aparte del error monumental de convertir el 155 en una convocatoria electoral, que es terrible, terrible. Y fuimos tres a los que lo dijimos. Pero lo fundamental es que hay una diferencia entre el poder político, los cuatro, el núcleo duro del gobierno, presidente, vicepresidenta, ministro de Economía, o sea, de Hacienda, y ministro de Interior, y luego ya el escalón inferior, lo que llamó Zoido despectivamente los operativos, que han resultado de lo más operativo, porque han empezado a decir la verdad, son funcionarios, en general, y han dicho la verdad ante el Supremo, y claro, la verdad que han dicho es estremecedora. O sea, el gobierno nunca hizo nada, ni tuvo intención de hacer nada, pero en ningún sentido. Sí, tuvo intención de hacer, tuvo intención de permitirles la salida airosa de un simulacro de referéndum. Exacto, exacto. Aún peor. Bueno, es que eso revela... Lo increíble de lo que ofrecen es que fue lo que ofrecieron en vísperas del 9-N, y el 9-N desmintió. Es decir, ofrecieron, según lo que se le escapa a Nieto en un momento dado, hacer lo que ya... ¿Se le escapa? Bueno, no sé, no conozco bien a Nieto, pero lo dice realmente al final de su larguísima declaración. Queda comprometido también. En una de las preguntas, sí, se le escapa, y de hecho lo dice un poco balbuceante, así, se le va, digamos, no entra en detalle en ese asunto, dice, bueno, de hecho ofrecimos que... Eso se habló, de hecho se publicitó en su día, pero dentro de la, digamos, la marea de información que ha habido sobre este asunto quedó bastante tapado, que era haber hecho una especie de votaciones en las plazas. No sé si os acordáis que se hablaba de que se hiciera una especie de... Yo no lo recordaba, la verdad, hasta que no lo vi. La plan happening en las plazas, porque en uno de los autos de esos días se decía que tenía que estar a 100 metros, había como una cuestión de distancia a los colegios electorales. Entonces dijeron, muy bien, pues nos ponemos del otro lado de los 100 metros receptivos, y vamos a montar eso de las cajas de zapatos que también salió en una de las declaraciones. Pero lo que decía Federico, o sea, lo que ha pasado en estas dos semanas últimas es, por una parte, en la semana anterior, se vio claramente el, digamos, la desidia, la incapacidad del gobierno político, los cargos políticos a la hora de enfrentar el desafío, y luego lo que ha surgido en esta semana es, digamos, el relato de los técnicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La humillación de los funcionarios. Y la humillación de los funcionarios. Porque lo verdaderamente insólito, perdona, es el testimonio de Millo, que es realmente muy interesante, como además es muy pillo y político, va contando todo lo que no contó en su día, que uno se pregunta cómo es posible que haya tardado un año y medio la sociedad española en conocer la trampa del Fairey y los detalles de que pegaban en la cabeza y pateaban la cabeza de los policías en el suelo y todos estos asuntos, ¿no? Pero es efectivamente la realidad, la cara ve lo que no se había visto de esos días y que mucha gente percibió durante mucho tiempo que eso iba a suceder, salvo una gente que estaba al frente del Estado, que como embavia y como no queriendo ver la realidad de lo que iba a suceder. Yo cubrí el 9N para el mundo. Estuve en muchísimos sitios. Inicialmente estábamos en Gerona, luego nos movimos a Salt, luego fuimos a Ripoll, estuvimos en 50.000 sitios y el que no lo vio fue porque no quiso verlo, porque no quiso verlo. En el concreto caso de Gerona, que fue el sitio más grande al que fuimos, entramos, recuerdo que entramos el fotógrafo y yo, en una iglesia, el sacerdote estaba arengando a la gente a ir a votar y unánimemente todos los que estaban allí congregados irrumpieron en un aplauso, es decir, todos estaban en la historia. Los autobuses subían desde los asilos cargados de gente, cargados de gente. Es decir, el que no lo vio, el que no vio la insurrección que estaba en marcha, el que no vio que la movilización de la masa iba a ser el instrumento de fuerza coercitiva, fue porque no quiso verlo. Pero si lo habían anunciado. Bueno, y está la grabación que está grabado, de Cayetana y Emilia, cuando están allí. El 1 de octubre. Claro, el 1 de octubre. A mí cuando me hablan de violencia, de que no hubo violencia, es que yo me río. Y cuando me hablan del papel de los mozos, es que no me hace falta que me lo cuente un testigo, es que lo hemos visto ahí. Yo recuerdo los mozos de escuadra cuando llegamos a la plaza muy temprano por la mañana, a las 7 de la mañana, ya había 500 personas rodeando el colegio, con un tractor en la puerta, es decir, habían hecho la barricada toda la noche, habíamos estado por la noche también con los llamados comités de defensa del referéndum, habían pasado la noche ahí, estaban rodeando el recinto, tractor en la puerta, había una pareja de mozos de escuadra, escondidos detrás de una tapia, literalmente, nos acercamos, Emilia y yo, a hablar con ellos, y dijimos, ¿y ustedes qué van a hacer aquí hoy? ¿Van a desalojar a toda esta gente? Esperando instrucciones, nos dicen, titubeando. Digo, ¿instrucciones? ¿Qué interesante? ¿Y de quién y a qué hora pretenden recibir? Esperando instrucciones. Se escondieron detrás de la tapia hasta que llegó la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, que eran 60, porque como era el sitio donde iba a votar Puigdemont, había mucho foco mediático, llegaron, pero en fin, en 5 minutos quitaron a una, pero era una horda de gente gritando, utilizando a sus hijos de 2 años y 3 años como escudos humanos, que es de una, en fin, eso sí que es violencia, es decir, utilizar un niño de 2 años de escudo contra los... Ese colegio, no, en ese colegio, no, en ese colegio, no, en ese colegio, y, mira, sacaron a, el Guardia Civil cogió a ese niño, lo vimos, de 2 años, de los hombros de su padre, lo bajó, y fue la portada de la prensa al día siguiente, lo colocó en un lateral, la gente le escupía a las Guardias Civiles, les insultaban, gritaban, viscata, rayura, una cosa, pero de un desagradable, los tipos impávidos, los guardias, formaron una especie de abanico en torno al colegio, se quedaron durante 2 horas de pie sin mover pestañas, mientras les insultaban, insisto, les gritaban de todo, y hasta que al final decidieron ya la retirada, etcétera. Y luego aparece Puigdemont de hacer una rueda de prensa dentro del colegio, ¿no? Pero violencia, violencia la que ejerció la masa calentada, alentada por los políticos en una de las operaciones más siniestras y más previsibles de los últimos... Bueno, hoy aparece... La palabra es miedo, de lo que se habla hoy, o de lo que trata... Y hay otros que se ríen, claro. De lo que trata... No, y los que se ríen, ya empezó a ir la vanguardia a marcar el estilo Buenafuente. No, y hoy continúa. Y hoy continúa, ¿no? De hecho, la vanguardia hoy, su titular de apertura... O sea, riéndose y diciendo, ¿qué películas? ¿Qué películas 17 horas secuestradas? ¿Qué pasaba si esa mujer... Mira, Naysa, ¿qué pasaba si esa mujer salía por la puerta principal? Pues que la matan. ¿Qué hubiera ocurrido? No, no, que se lo pregunten. ¿Qué hubiera ocurrido si esa mujer salía por la puerta principal? Lo vio ella claramente desde el primer momento en el que le ofrecen esas tres alternativas de salida. Y la primera de ellas es que se vaya con dos mozos escoltada hasta la boca de metro más cercana, que fue la primera opción que le dieron. Bueno, hoy el titular de apertura, Federico, de la vanguardia a toda página es La secretaria judicial pasó miedo, entre comillas, en el registro del 20S. Marius Carol, el director del periódico... El del T en el Saboy. Es un tío muy agradable, pero luego publica las noticias que publica, ¿no? Como millo, es como millo. Bueno, y lo de llevar la chanza al titular de apertura del periódico es un... Bueno, eso es la burla. Se burlan, se burlan porque son los miserables que están cobrando todavía el dinero público de todos los españoles. Porque hay que recordar que Cataluña está quebrada hace siete años. Todo lo que cobran, todo, empezando por las subvenciones, es de todos los españoles. Bueno, la vanguardia viene cobrando de todos los regímenes desde que se inventó. Bueno, Marius Carol dice hoy que el miedo es una sensación que nos acompaña a lo largo de la vida. Sí, a él cuando toma el té. Cada uno experimenta más o menos con menos angustia. Y dice que el testimonio de la secretaría fue relevante, pero que parece disponer más de relato que de pruebas. Empieza por ahí, por el comentario del director. Francesc Marc Álvaro, la mujer casi... Este es el Raolo. Este es el Raolo, sí. En una columna, bueno, en una columna no, en una página anterior, hoy le dedica el relato a la secretaría judicial y se ríe de los zapatos que llevaba. Empieza su relato, de hecho, diciendo, los zapatos que calza son amarillos, un color que desconcierta y despista. Como de Bertolt Brecht, todo, ¿verdad? No se encuentra la simbología. Habla luego de que el miedo, como la política, se basa en percepciones respetables, todas ellas exageradas, tal vez, añade. Bueno, el diario El País es el único periódico, tanto digital como de papel, que no publica en su portada, en sus primeras noticias, la declaración de la secretaría judicial. Y luego hay quien dice, ¿pero por qué le llamas izbestia? Lo lleva a la página 21. En la anterior, en la 20, está ese artículo que tú comentabas anteriormente de Vidal Folk. Pero es que, de encima de ese artículo, vemos otro de Pablo Ordaz, La condición humana desembarca en el juicio, donde dice que mientras se está haciendo su relato la secretaría, en la vanguardia se está publicando, en plan, con tono humorístico, el reportaje de Maica Navarro, que ayer comentábamos. Dice, mientras cuenta esto, otros detalles delante del tribunal, por las redes circula un vídeo sarcástico donde se cuestiona la proeza de saltar un muro de un metro de altura. Es la condición humana, la del miedo y la de quienes lo ridiculizan, en nombre de la causa. Y debajo de su artículo, viene lo ridiculiza. A la secretaria judicial. Yo creo que me han mandado justo dos amigos que publicaron, no sé si lo comentasteis ayer, porque esa parte no la habré oído, un artículo de Putz Verde, La Vanguardia. Sí, sí, lo comentasteis ayer. No, pero lee, 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 todo es bueno para el convento. Millo es un hombre altruistra. En el 2012, su esposa tuvo un serio problema de salud, una enfermedad renal crónica, y él se sometió a una operación para donarle uno de sus riñones. Tiene un gran mérito regalar un riñón a quien quieres, pero lo que hace progresar a la humanidad es darlo a quien odias. El riñón familiar salva la vida y el amor, pero el riñón que concedes a tu enemigo, además de salvar la vida, fomenta la paz y hace posible la concordia. Ayer Millo negó en el riñón a sus adversarios, defendió su verdad, pero se negó a construir una verdad completa en la que cupieran también las razones y los matices de sus adversarios. Unos adversarios, bababam, bababam. Hay que tener riñones. Y este es el tercerista. Y este es médico. El tercerista. El tercerista, sí. Es impresionante. Estos son los que quisieron darle al entonces príncipe de Asturias la constitución del puente aéreo que constituía, básicamente, que no habría constitución en España. Es decir, que Cataluña haría lo que le diera la gana y ya está. Del chantaje emocional a posteriori, ¿a dónde se dirige? Es decir, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Pero la parte positiva, Joaquín, es que en esta segunda semana han cambiado las zonas, afortunadamente, porque yo estaba asistiendo perplejo al espectáculo de ver que se estaba juzgando poco menos que a las fuerzas de su cuerpo y a la sugerida. No, no, ya España en general se seguirá haciendo. No, bueno, pero de momento ahora parece que hemos enfocado la investigación en las personas que están acusadas de delitos tan graves como el de rebelión. Y desde ese punto de vista hay que decir que, bueno, que las cosas han ido mejorando, no poco, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que pueda pasar a partir de ahora no lo sé. Pero quiero trasladaros una inquietud que ayer me trasladó en directo Ignacio Gordillo, que fue durante mucho tiempo fiscal de la Dice Nacional, y que me parece, como me sorprendió cuando me lo dijo, luego me quedé pensando y dije, ostras, pues podemos estar ante el umbral efectivamente de un cambio radical de escenario. Y él me dijo, empieza a sospechar, y no es un tipo que no conozca bien estas historias, que la estrategia de los jueces, como se les está poniendo muy en contra, sea romper el juicio. Que significa hacer lo que en algunos juicios contra de Tarras se hacían. No, no, las defensas. Las defensas, perdón. Sí, estoy de acuerdo, reventarlo. Decir, mire usted, señor Marchela, no me deja preguntar, no me deja ejercer el derecho tal. Por eso está, mantener el junqueras en el principio a la región, internacionalizar el conflicto de una manera brutal. No sé si es práctico, más porque, es decir, el eslabón clave de los acusados es Joaquín Ford, porque es el que une la movilización de la sociedad civil con la policía, con el gobierno de la Generalitat. Y claro, no por casualidad, es el que tiene la defensa técnica, es el que tiene el abogado de persona. Por ejemplo, ahí ya verás como no van a hacer estrategia de ruptura. Sí, es casualidad, porque no hay estrategia conjunta. Esa es la cosa. Esa es casualidad, seguro que es casualidad. Yo estoy de acuerdo contigo si hubiera una sola dirección política. El problema es que, primero, ahí hay dos partidos y cuatro tendencias. Y cada uno quiere salvarse, porque, claro, según sea la defensa, pueden ser cuatro años o catorce. Bueno, pero hay algunos que quieren salvarse en otro foro, es decir, hay algunos que saben que aquí están perdidos. Pero si tú te vas y otros se quedan defendiendo técnicamente a los suyos, se te joroba. Eso solo tiene una solución, que esto, bueno, en la historia del comunismo es de toda la vida, desde el incendio del Reichstag. O sea, te tienes que ir en bloque. Te tienes que ir en bloque. O sea, los abogados y el acusado desconocen la autoridad y se refugian en la opinión pública mundial. Pero tienen que ser todos, porque como quede uno... No están en bloque, no están pulsando en bloque y no tienen relación, digamos... Que eso quisieran. Tienen relaciones cordiales, pero no de estrategia conjunta. Y hay un elemento... Y la reforma va por un lado y los yunqueras y compañía van por otro, que son los que están... Y hay un elemento añadido, por lo que yo creo que hay gordillo, que es verdad que saben, hombre, este era de los fiscales indomables lo que no han pasado 20 años contra la ETA en la audiencia. Bueno, que es que no han conseguido hacer la candidatura de la crida. Es decir, el problema que tienen ahí para tener una estrategia es que no han conseguido una estrategia electoral. Todo esto, aparte de que les vaya mejor o peor, que les va a ir mal en la condena, sean mayores o peores, diga lo que diga Estrasburgo, diga Misa, yo creo que los eurocomplejines en los jueces son una catástrofe. Pero es una catástrofe. Pero es igual. El problema es que ellos no están de acuerdo, porque están a ver quién manda. Y resulta que Puigdemont no ha conseguido hacer la candidatura conjunta. Y ya ayer publicaban los medios afines que es que están dudando si apoyan o no a la izquierda porque no se presentan. O sea, Puigdemont no tiene listas. Lo cual significa que de los dos grupos de acusados, que son los de la antigua convergencia y los de la izquierda, pues tú tienes ahí dos estrategias distintas. O sea, yo soy de la banda de ECO como ocho y digo, oye, sálveme Dios, porque esto pinta muy mal. Y encima además no tengo ningún futuro, porque Jonqueras me ha puesto la cruz. Quiero decir que es que ahí también la guerra civil, típicamente catalana, dentro de los separatistas, es evidente. Y yo por eso creo que eso no les va a salir. Tenía que haber sido al principio. Cuando monta el pollo Jonqueras y le deja Eurocomplejines, el magistrado Marchena, le dejan hora y media montar el pollo. Si en ese momento se van todos, ya eso hubiera sido y tal. Pero ahora, con todos los testimonios que ha habido, con los acusados enfrentados, divididos, entre dos partidos, de tres facciones, eso es que es humanamente imposible, porque es que ven de verdad que a uno se va a tirar a 14 años. O sea, y claro, eso... Pero vamos, ojalá, ojalá no acierte gordillo. No, y a eso yo sumaría el ejercicio de autoridad que está haciendo el Supremo, es decir, que sí que está imponiendo una autoridad moral muy clara, y la ausencia de impacto de opinión pública internacional. No queda ni un corresponsal en el juicio. Hay una creciente confrontación entre el juez y las defensas. O sea, el juez da la sensación de que ya no puede más, de tener que, digamos... Porque las defensas cada vez están más nerviosas. Sí, y más bordes, más faltonas. Eso es. Hoy, por cierto, en el estreno de David Jiménez Torres en el diario El Mundo, hablando de feminismo, habla de las mujeres que no van a ser bien recibidas mañana en la manifestación del 8M. De momento no se escucha a ninguna de ellas defendiendo a la letrada que ayer... A la secretaria judicial que ayer... No, es que esa no es mujer. Es que tampoco tiene que ser la mujer esa a defender a letrada por mujer. Y su derecho a sentir el miedo después de estar 17 horas cercanas. Pero es que no sentía miedo por mujer, sentía miedo por secretaria judicial, por representante del Estado de Derecho Español. Porque vamos a ser un ser humano del que se burlan los señoritos de la vanguardia. De verdad, yo tengo el más absoluto desprecio por los señoritos de Cataluña en general y de Barcelona en particular. Oye, y los Balañá. Tenemos que hablar de los Balañá. Los Balañá, porque yo citaba antes... Yo no sabía lo de... Sí, no, le he oído. Sí, sí, yo iba toda la mañana, porque es que los Balañá tenían hasta la plaza de toros de Linares, y ahí va mi tío Bernardino, el hermano de mi abuelo. Es que cuando escuché el testimonio de ella, de la secretaria, no me di cuenta que hablaba del Coliseo. Y luego volvió toda la historia del Coliseo, los Balañá. Por cierto, que dice Arcadi, que dice Arcadi, tiene razón, que es donde estrena Bernanri Levy su obra sobre los nacional... Contra los nacionalismos. ...que le preguntaron, pero ¿esto no irá contra Cataluña hoy? Y él dice, no, 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 por supuesto. Y es la vuelta al verbo de ella después de sus años y años de exilio a los escenarios catalanes. Bueno, no quiero dejar de decir sobre los Balañá, que son los mismos que impiden el regreso de los toros, de la fiesta de los toros a Cataluña. Solo por dinero y por miedo, por miedo principalmente. Hay que decir que Balañá ha sido el dueño del ámbito de los toros y del cine en los años dorados del franquismo. El padre, es que el padre era estupendo. Es decir, el padre, que además era un gran negociante. Un taurino militante. Pero además militante. Llevaba a la plaza de Linares, donde mata a Isler o a Manolete. La llevaba entonces. Yo, Bernardino, que lidiaba los toros, porque era el rico de la familia. En mi familia había dos hermanos, que eran mi abuelo Jorge y su hermano Bernardino. Y Bernardino era muy pobre, como mi abuelo, y éramos todos muy pobres, pero muy echados para adelante. Entonces se fue con todo lo que tenía en el pueblo, en la funda de un violín. O sea, llevaría una muda y un bocadillo. Hizo fortuna en Jaén, cuando llegó la guerra civil. Él dijo, ganarán los nacionales, pero ¿qué dices? Entonces fue comprando como podía fincas y se quedó, bueno, pues tal. Y entonces en esa plaza de toros, el tío Bernardino, como siempre le llamamos, dijo, ¡Chacho, cuidado con ese toro! Porque estaba afeitado Islero, pero ya se veía, y lo mató, y lo pilló a Manolete. Era de Balañá. Esa plaza la llevaba Balañá. Balañá ha sido el hombre de los toros en toda España y el hombre del cine en Barcelona durante décadas. Es una vergüenza eso. Cuenta Boadella que Balañá es el padre, y lo cuenta hoy en Twitter, a mí me lo ha contado alguna vez la anécdota, respecto al Balañá hijo, que es el que nos negó a nosotros el sitio, el que ha hecho todo lo del Coliseo y demás. Dice Albert, ¿qué diferencia con el padre Balañá, que me cedió el Teatro Tívoli para ser UBÚ Presidente hace años? Diciendo, estoy feliz de jugársela al enano. Le había dicho Balañá padre. Y el hijo es parte de ese paisaje vizcoso que ha sido determinante lo que ha pasado. No sé si le dolerá las rodillas, si le dolerá, si tendrá artrosis, en fin. Después de ver esa azotea que debe ser la más popular ya de Barcelona... Bueno, en todo caso a la secretaria, a nuestra secretaria, porque es nuestra, Cresgenomic. Bueno, sí, la podemos recomendar. Porque además lo que necesite con sus propias células madre es que te arreglan la columna. Sí, no necesita de nadie. Allí te hacen tratamientos innovadores para múltiples usos, desde luego, con diversos grupos celulares. Entre ellos las células madre, precisamente para recuperar, por ejemplo, un hueso después de una lesión, o una artrosis, una artritis. Bueno, Cresgenomic tiene centros ahora mismo en Valencia, en Madrid, en Zaragoza y en Palma de Mallorca. Pero también se pueden informar en Cresgenomic.com o en el 91 445 0004. 91 445 0004. Bueno, pues una pausa y no sé si ha llegado Karina. Sí, ya ha llegado. Y vamos a hablar de este libro, que es algo más que una novela. Es una excelente novela. Pero es que además, este régimen de terror, aquí descrito extraordinariamente, es el que han estado asesorando, el régimen de crimen, de terror, de latrocinio generalizado, el que han estado asesorando, Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Carolina Viscansa, Alegre y otros tristes. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Sí, porque para Securitas, Federico, tu protección y la de tu familia está por encima de todo y por mucho menos de lo que piensas. Con grandes profesionales a tu disposición, las 24 horas del día, y además son líderes en muchos países de Europa, no solo en España, más de 3 millones de clientes les avalan. Casi nada. Ahí es nada, efectivamente. Podemos ver los vídeos demostrativos en su web, en securitasdirect.es, y hacer un cálculo para que no haya sorpresas. Y si no, que también es muy cómodo, llamar al teléfono gratuito 900-130-900. 900-130-900. Qué corte inglés, ¿eh? ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues vamos a practicar. Te veo abrigadica, ¿eh? Es que ha refrescado un poquito. Sí, y tanto. Pues 7 grados hemos bajado. 7 grados nada más. Pero es lo suyo. Es lo suyo. En marzo. Cuando marzo mallea, mayo marcea, y eso no puede ser. Es mejor que marzo marcea. Ahí está. Y que luego mayo mallé. Claro que sí. Y las primeras lluvias en San Isidro y estas cosas que siempre tocan. A correr. Y la feria libre. Y la feria libre. Sí, el 23 de abril eso siempre no falla, tiene que llover. Bueno, que digo, el running está de moda y es un 20% de bonificación en zapatillas, ropa técnica. No puede ser de cualquier manera, ya que vas a correr electrónica deportiva, complementos, así que te renuevas en la planta de deportes y aprovechas todas las ventajas para hacer running. Bueno, pues una pausita y nos vamos ya. Si quieres que vayamos primero al Museo del Prado, Federico, a conocer al Bosco. ¿Sabes que con la colaboración de Telefónica nos podemos introducir en el mundo del Bosco gracias a un curso online, el segundo curso gratuito que se hace a través de la plataforma miriadax.net. Allí podemos descubrir, nada, en un curso de 20 sesiones. Yo me voy a meter este fin de semana a ver qué pinta ese cuchillo en las orejas. En las 20 horas de estudio. En esa oreja, esa oreja que tiene el Bosco, que hace ahí ese cuchillo. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto que descubrimos y que no habíamos visto después de 10... Yo lo primero que hice... El documental maravilloso de José Luis Lopelinares sobre el Bosco. Sí, sí, sí. Una exposición magnífica el año pasado. Eso es. Y está muy bien el álbum de las exposiciones. Bueno, es que Lopelinares hace maravillas. Maravillas. Pero maravillas. Bueno, pues para todos aquellos que les interese el mundo del Bosco, pues a través de miriadax.net, ese curso gratuito con la colaboración de Telefónica. Pues eso. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. A mí. El tiempo está refrescando. Va a llover hoy prácticamente en toda la parte occidental de la península y en las Canarias. Sobre todo la raya de Portugal. En Asturias, donde ya parece que se extinguirán hoy los últimos fuegos, quedan dos, también otros dos en Santander, en la montaña. Y bueno, va a llover hasta Huelva toda la raya de Portugal. Y en días venideros, pues no sabemos lo que pasará. Las temperaturas se nota que han caído. En Madrid no pasaremos de 13 grados hoy. La máxima en Alicante, bajísima, 22 grados, que ya no es máxima ni en Canarias. Pues eso es lo que va a haber hoy. Y la mínima, 2 bajo cero en Ávila. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Manuel Llamas, ¿cómo está la bolsa? Pues, Federico, amanece en verde. En estos momentos está subiendo un 0,26%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El parque nacional cerró ayer con una subida también del 0,4%, marcando un nuevo máximo anual, quedándose al borde de los 9.300 puntos. En estos momentos ya está superando esa cota y se acerca a los 9.320. Y ello a pesar de los malos datos de la eurozona, que vuelve a dar muestras de desaceleración. La OCDE rebajó ayer en ocho décimas la previsión de crecimiento de la zona euro hasta situarla en el 1%, con Italia en recesión y Alemania prácticamente estancada. El barril de petróleo Brent abre al alza y supera los 66 dólares, mientras que el euro baja hasta el borde de los 1,13. Y en cuanto a las claves del día, hoy los inversores van a estar muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo, que posiblemente también revisará a la baja las estimaciones de crecimiento de la eurozona y, por tanto, podría retrasar la normalización de la política monetaria. Y ya sabemos... Quiere decir que Draghi va a volver a darle la máquina a hacer billetes. Y la máquina a hacer billetes le gusta mucho a los inversores. Sí. Dinero fácil, dinero fácil y barato. Dinero fácil para mañana. Exacto. Pan para hoy y hambre para mañana, sí. Bueno, vamos a ver. Verónica Caso, los sultanes del swing, que están de nuevo aquí, Dice Straits. Exacto. Mark Knopfle, fundador de Dice Straits, protagoniza nuestra noticia cultural de la once de hoy. El músico ha elegido Madrid dentro de su gira mundial, en la que va a interpretar nuestras nuevas canciones, combinadas con los clásicos de la antigua banda. Será el próximo 28 de abril en el Wilting Center. La gira se llama Down the Road Forever. Bueno, yo no sé, forever. Es que claro, ya los rockeros como a partir... Casi forever. El primer vídeo que emitió la MTV fue de los Dice Straits. Fíjate si han pasado años, casi 40 años. Yo creo que ya deberían decir eternal. Porque es que empiezan ya su nueva carrera a partir de los 70, 75, ya pensando en llegar infinitamente. Mark Knopfler debe tener 75 años, ¿no? Fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Pero si es que están otra vez los rolling preparando... Pero mira, mira, mira cómo suena. No, no, ya, ya. Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa... Ya he dicho que esta novela de Karina Sainz-Borgo, La hija de la española, que he leído, es extraordinaria. Y además, Karina, bienvenida, enhorabuena por este libro. A mí me ha recordado una novela, la primera novela que se hace sobre el comunismo, que es, en inglés es We're the Living, Los que vivimos, se llamó en español de Ayn Rand, que cuenta el primer año de la dictadura bolchevique y cómo empiezan a cambiar la cabeza de la gente y cómo se va instalando el terror. Y el terror se transmite, por ejemplo, quitando los adornos de la ropa. Y Karina le presta el centro de la novela, es el terror. Son dos generaciones, madre e hija, dos generaciones distintas. Y claro, cuenta Ayn Rand que uno de los momentos en los que ella ve que es irreversible y ya tiene que huir de Rusia, es cuando crean unas rosas negras de baquelita, en lugar de las flores de trapo, las flores que siempre llamaban la rusa, que siempre les han gustado mucho las flores. Entonces ve que eso no tiene marcha atrás. Y hay un momento en la novela de Karina, que es que el centro, digamos, el centro del terror es la toma de una casa, que es también, aparte de la realidad, es el símbolo de la toma de la propiedad, es decir, la privación de la propiedad de una chica que acaba de perder a su madre y que se queda sin nada. Y la toman, pues unas gordas cebadas, cebonas, con esas mallas apretadas que solo en el Caribe... ...mientras los demás están cada vez más escuálidos, muertos de hambre o muertos a tiros en la calle. Entonces, esa situación de terror, de quedarte sin casa, que te ha ocupado una horda de gordas que están traficando con los alimentos del gobierno, porque es que el comunismo es siempre la corrupción, siempre. También con Lenín empezó, está todo inventado. Cómo transmite esa sensación de terror permanente y que están prácticamente abocados a la muerte los que se oponen al régimen es impresionante. Debo decir que, además, hace una cosa que es bien difícil, que es mantener la tensión desde el principio hasta el final. Es decir, no estamos ante un libro de testimonio, estamos ante una novela, ante algo muy bien escrito y que tendrá un éxito enorme. Si has vendido tres ediciones, pues de esta mañana serán cinco y, si no, seis, porque es una excelente novela. Una novela que está radicada en Venezuela, pero cuya acción trasciende lo contingente. Yo creo que la palabra Venezuela no la he contado, pero debe aparecer media cena de veces, no más, en toda la novela. Pero eso yo me he acordado de Ayn Rand, porque es que tú lees las novelas de Reinaldo Arenas, tú lees todas las novelas del comunismo, te transmiten esto, pero pocas veces en un suceso, como es la toma de una casa, yo he visto, claro, se produce la parte novelesca, cómo se refugia en otro piso, con una muerta y tal, pero esto es muy difícil de sostener. Pero la estructura, el estado de terror y mentira, mentira y terror, que cuando ya la mentira no funciona, ya es terror, sin más, que transmite aquí Karina, es impresionante, sobre todo por mantener el ritmo. Y además es también muy español, porque habla de la vuelta a España, España, digamos, como una especie de la balsa de piedra de Saramago, pero que afortunadamente es el aeropuerto Barajas, que es donde aterrizan. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir la novela de verdad? Bueno, primero, muy buenos días y muchas gracias por la lectura de la hija en una clave que yo creo que es eminentemente literaria. El libro, estuve dos años escribiéndolo. La fase final, lo que se concentra son los últimos seis meses, porque había que construir un aparato que se sostuviese por sí solo, que fuera un artefacto de ficción, que fuera realmente una novela, y si se percibe de alguna u otra forma, ahí está llena de alegorías la novela. Es decir, tanto La Mariscala, que es este personaje evidentemente que está bien alimentado y que goza de mucho poder, en el que tiene un poder que le ha sido otorgado, por decirlo así, a partir de una estructura muy vertical y muy autoritaria, es la representación del totalitarismo, del exceso del poder. El poder es tan, tan, tan grande que se mete en tu casa. Tanto es así que la protagonista de Laida Falcón dice, he comenzado a atribuirle cosas que no puede hacer, como que me vea a través de las paredes. Ella cree que la está viendo en las paredes. Ella siempre habla abajo, no hace ruido a Laida Falcón, porque si se va a dar cuenta que estoy al lado, esta necesidad siempre de esconderse. Luego está la madre, la muerte de la madre, es también una alegoría de la patria, ¿no? Pero creo que una de las cosas que tiene la hija de la española como novela como novela es que tiene una vocación de contar cómo los países naufragan. El mar es muy importante en esta novela. O sea, el Atlántico es un mar donde siempre se dice adiós, ¿no? Uno de los personajes del libro, que es la hija de quien da título al libro, es una mujer gallega, que en los años 50, 60, llega a Venezuela a trabajar. ¿Cuándo había trabajo en Venezuela? ¿Cuántas? Y realmente la reflexión del libro es cómo una nación se hace con el concurso de otros, ¿no? De otros que vienen y hacen suyo un lugar. Evidentemente, en la novela hay extremeños, gallegos, catalanes, madrileños, pero hay también italianos. Ahí están los argentinos y los chilenos de las dictaduras de los años 80, que realmente coinciden en una sociedad que parece llamada al progreso y que de pronto comienza a experimentar un proceso lento y progresivo de deshumanización, de borrado... El individuo desaparece frente a una cosa informe. Yo creo que lo que quería era que en esta novela mucha gente se sintiera retratada, que todo aquel que ha perdido, y la pérdida pasa por la pérdida de la madre, la pérdida de lo propio, la pérdida del origen, la pérdida del futuro, todo aquel que se haya sentido migrante o que está de paso, quería que la hija de la española lo sintiera, porque es una historia que es así, en el sentido de, por lo menos, el entorno en el que la sociedad en la que yo me crié, fue una sociedad de gente que añoraba, pero estaba construyendo una ciudadanía y un país donde estuvieron. Y creo y tengo la sensación de que no se ha contado el reverso, el reverso de esa situación, porque el gran drama de Adalaya Falcón es que ya dicen, una sociedad mestiza, yo no tengo un familiar europeo cuya documentación me permita a mí salir. Entonces, esa sensación de problemas con la tierra, con lo propio. La tiene prestado del vecino, porque el vecino lo tiene. Claro, pero es una relación muy compleja, porque ella va sintiendo, a mí me gusta, una de las cosas que, uno de los autores que me cambió a mí una percepción tremenda de la reflexión sobre lo propio fue Thomas Berger. O sea, después de leer Tala y Sótano, yo dije, se puede tener una relación muy compleja con lo propio, y esta protagonista lo tiene. Hay que decir que no es tan triste como Thomas Berger, que esta novela es bastante exuberante, y tiene una cosa para los españoles fantástica, que yo hasta que no vi en Miami no lo entendí. Hay una cantidad de vocabulario español que no es español, vamos, que no es de España, que es el lengua española, excelente. Pues, todos los nombres de las frutas, los nombres de los vegetales, los nombres de las cosas, que son totalmente distintos, y son de un español que ha evolucionado en función de una, pues, por ejemplo, de una flora, de una fauna, incluida la fauna humana, que no tiene nada que ver con el siglo XV y XVI, cuando los españoles llegan a América, se deja el idioma y el idioma ha ido prosperando. Y es fantástica la cantidad de palabras. Yo creí que conocía casi todas las frutas de mía, he encontrado frutas nuevas en Venezuela. ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál es la nueva? La guanábana. El araguanay. Ah, claro. Es el nombre del bar, restaurante, hotel, ¿te acuerdas de las campañas gallegas? El araguanay en Santiago de Compostela, un hotel excelente. Claro, tiene todo el sentido. Yo digo, anda, pero si es una fruta. Yo creyendo que era un hotel. O sea, pero hay una cosa, y la última cuestión, dejo que te pregunten, que me llama mucho la atención, a propósito de esa destrucción, que no es solo autodestrucción, es una destrucción programada. Es decir, para llegar a dominar, tienes que destruir una sociedad. Si no controlas los alimentos, tú cuentas en un momento como queman dinero. Queman dinero porque vale menos que el papel en que está. Se está corriendo a la calle. Claro, pero es que eso, yo cuento en la memoria del comunismo, que es exactamente lo que hace Lenin en el 19, hace exactamente 100 años, cuando consigue, mediante la inflación, que el dinero valga menos que el papel. Y lo hacen conscientemente, los de Buharin, y se ríen con Lenin. Dice, hemos sobrepasado la revolución francesa. Valen menos los Nicolai que los asignats de la revolución. En ese momento, claro, se acaba el comercio porque no hay dinero, y ¿qué queda? La cartilla de racionamiento. Y ahí es donde viene el poder absoluto, porque es sobre la vida o la muerte de la gente. Pero cuentas como Adelaida, la madre, la que muere, siempre tuvo el empeño, digamos, de una pulcritud cultural. Pulcritud en todos los sentidos. Ir siempre pulcra, de no dejarse llevar por la exuberancia un poco aparatosa de la zona, y luego de mantener, ir a los museos, ir a los teatros, ir al cine, a los estrenos, procurar, ella es profesora, ¿no? Pero además, procurarlo. Yo recordé la última vez que estuve, la única vez que estaba en Caracas, que estuve cenando con Carlos Rangel y Sofía Invert. Él, el ensayista más importante que ha dado Venezuela, el autor del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, que es tipo extraordinario, y Sofía Invert, que creó el Museo de Arte Moderno de Venezuela, que se lo cargaron, o sea, pero dos personajes impresionantes, que al quedar en el... Lo he contado, parece que te lo conté cuando viniste a hacerme la entrevista por el libro del comunismo. Quedamos a cenar con Carlos Alberto Montaner y su mujer y yo en un restaurante de Caracas, que nos invitaron, y cuando yo llegué, con el calor que hacen Caracas, esto para un español, yo no llevaba corbata, llevaba un trajecito así, correntito y tal, pero llevaba en camisa, porque un español en el Caribe, como decía Leza Malima, finalmente transpira como nunca pensó que pudiera transpirar. Bueno, y me dice el camarero, no, perdone, pero usted no puede entrar así, así. ¿Cómo que no puede entrar? Es que estoy invitado por el señor. No, no, me decía mucho el señor Rangel, pero es que aquí no se puede entrar así, porque usted necesita corbata. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Como compro una corbata a las nueve de la noche? No, no, por supuesto aquí, nosotros le damos a usted la corbata. Y me saca tres corbatas a elegir, ya con mi corbata, que me he puesto el camarero, entonces pude cenar con ellos. Bueno, esa era la sociedad que se esmeraba en ser civilizada. Y cuando lo leí en la novela, lo recordé, porque es un esfuerzo, sobre todo es una nación tan joven, tan complicada, tan, en fin, con tanto arabesco, es difícil. Pero ese empeño en mantener la pulcritud civil es conmovedor y es justamente lo que se ha encargado. Por eso es que el personaje de Laida Falcón, hija, se siente tan desarraigada, porque ella comienza a notar que en esa sociedad donde ella crece, nada más ella le dice a la madre, tú eras el país que aspiraba a hacer al progreso. Cuando ella comienza, porque hay dos juegos biográficos en la novela, ella va contando cómo ella va creciendo y va presenciando una sociedad que tiende a la barbarie desde todo punto de vista. Y hay una elección en la que ella dice que su primer amor, ella dice, yo fui viuda a los 10 años, porque su primer amor, todas se enamoraban de príncipes, de cualquier fantasmagoría romántica. Yo me enamoré de un soldado con la cabeza reventada por una bala de fal, porque me parecía hermoso verlo dormido. A partir de ahí, la muerte se convierte como en el termómetro de cómo una sociedad puede llegar a sabotear y socavar lo que debía haber construido, lo que debía aspirar. Y por eso yo insisto tanto en situar la novela como en dos ejes. Ese eje de la migración que construyó y que está contado a través de un italiano que es Zapatero, a través de... Bueno, los muchos españoles que van cociendo sus bares, pequeños restaurantes. Y este personaje, además, que además ella es una mujer de la clase media, una mujer instruida, con sensibilidades literarias, que comienza a verse absolutamente expulsada. Hay una frase del libro que dice, una es del lugar donde están enterrados sus muertos, que es una frase de Juan Gabriel Vázquez. Y dice, y yo estoy atada a una tierra que me expulsa. Esa sensación del desarraigado, del que ve cómo la demolición avanza y la borra, y los borra, creo yo que es una sensación homologable y universal. Es un poco como... A mí me gusta mucho Coetze. Y hay una novela de Coetze que es el Esperando a los Bárbaros. Tú estás perpetuamente atrincherado en el temor de tu propia desaparición. Y la desaparición puede ser literal, como en efecto es, o podría ser, y es una desaparición espiritual. A mí lo que más me asombra de Karina debe ser, esto es el poder del Caribe. Es que a pesar de esas referencias lectoras, no se parece a su ni a Berjar ni a Coetze. Es muchísimo más animada. O sea, no es una novela, digamos, sudafricana. No, no, es una novela con una fuerza tremenda. La fuerza que tiene el Atlántico, pero sobre todo es que la fuerza que tiene la tragedia, es que la tragedia de Venezuela, o sea, que es la mayor tragedia humanitaria, como se dice ahora en una frase mal hecha, pero en fin, pero o sea, que hay tres millones de gente huyendo del hambre en campos de concentración, en Colombia, en Brasil. O sea, nunca en la historia de América ha pasado nada igual. Sí, pero yo tengo la sensación de que ella escribe, si me equivoco que me corrija que está aquí, pero ella escribe naturalmente inspirándose y retratando ese episodio concreto. No, no, yo digo la fuerza, no lo que describe, que es otra cosa. Pero yo creo que ella toma eso como excusa para hablar de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir, de lo que ha ocurrido y de lo que desgraciadamente ocurrirá en otros muchos lugares, independientemente de que geográficamente se localicen en Venezuela o en cualquier otro lugar. Es un problema de desarraigo, de terror, de abandono en cualquier ser humano. Sí, pero ese terror, ese terror. No, la veis en ningún sitio. En ningún sitio. Solo un apunte. Yo no he leído el libro y me voy rapidísimamente a comprarlo, no solamente por la parte concretamente venezolana, que como sabes me interesa muy especialmente, sino por la reflexión general, que es a lo que iba a ir. Es tan importante, tanto en el caso concreto de Venezuela, y luego Férico también en su libro lo menciona, la rehumanización. Es decir, convertir a eso que los totalitarismos convierten en una masa morfa llamada pueblo, pero que consiste en gente muerta de hambre, en gente reprimida por la violencia, por el miedo, por el terror, otra vez aflorar individuos ciudadanos de esa masa. Y el proceso que se está viendo en Venezuela, que en el fondo es muy parecido al de otros procesos, en otros tiempos históricos... Lo difícil es la transición. ...y los que vendrán. Como pasó en España en la transición. Eso es, es la transición del pueblo, de esa masa, a volver a recuperar a los individuos y a los ciudadanos. Y lo que ves ahora en las calles, que probablemente me ha recordado algunas cosas que has mencionado ahora, lo que se ve sobre el tráfico con las cajas CLAP, las cajas de comida, que las veces a la gente traficando, o sea, consiguen los más cercanos al régimen una caja CLAP, que es una caja con arroz, aceite, lo que fuera, importado generalmente a un precio bajo. Con esa caja, que no da prácticamente para comer un mes, empiezan ya a traficar por 500 bolívares para no sé qué, para entonces los revenden a 600, siempre con un policía de por medio, que es el que hace también el trapicheo y demás. Y una población muriéndose de hambre, ¿no? Y el hambre como estrategia de devastación de la sociedad, porque el hambre no es una consecuencia, es parte de la estrategia de deshumanización. Es el arma de poder. La violencia, la violencia controlada en parte por los cubanos y en parte por el propio régimen, que consiste en la desensibilización de las personas. Lo contaba Lorenza Alén en aquella entrevista, hablando de los colores, todo blanco, las cárceles todas blancas, donde ya pierdes el sentido de lo que tú eres como individuo, ya no sabes si estás vivo o no. O sea, todo eso que es un poco lo que estás contando, la tumba, también la describes, aparece ahí y que eso está inventado por los soviéticos y perfeccionada en la Guerra Civil Española, las checas. Lo que sí es cierto, yo coincido con Luis Herrero, yo procuré hacer siempre una novela con aspiración literaria y quería, para que eso fuera posible, tenía que pasar por la universalidad de lo que contara. Y lo que describe Cayetana, que es verdad, que es la deshumanización, es desdibujar al individuo en una categoría colectiva que es políticamente muy útil, porque siempre la uso como un quita y pom. Pero coincido, y creo que Luis tiene toda la razón, en el sentido de, en el libro hay fantasmagorías, nunca vemos un año, no hay años, no hay nombres propios, hay conceptos, o sea, los motorizados de la patria, los hijos de la revolución, porque era una manera muy plástica, por decirlo así, mucha gente me ha dicho que parece una distopía, yo digo, bueno, no lo es, pero sí me permitía crear un mundo de sombras, porque además en la novela siempre hay sombras de por medio, lo que también es verdad, y ahí sí debo decir que fue una cuestión estrictamente anímica, es que había que dotar de cierta belleza, esto no tenía, había que recuperar la belleza, los colores, o sea, entonces está opuesto, todo ocurre entre un sitio que se me ocurre de la costa y una Caracas que está también borrada, no se dice mucho Caracas, sino ciudad, capital, donde una cosa es el color, los recuerdos, todos los árboles de los que hablas, todas las frutas, hay dos tías, dos tías, esas locas, la gorda y la flaca, la gorda y la flaca, la que cocinan, entonces es una pelea y tumban los mangos y no, y hay mucha música en el libro, hay mucho tambor, están los cantos del pilón, que además es una cosa muy típica de la región central y aunque tiene algo de región extinta, también son nuestros recuerdos y tenemos derecho, ¿no?, a vivir en ellos cuando nada existe, que es lo que hace la protagonista, ella se instala en sus recuerdos. pero hay una cosa que es que te veo venir porque has tenido un éxito tan rápido, lo universal es lo particular bien contado, lo más universal que es el Quijote pues es un lugar de la mancha, es decir, tampoco hay que, es que tienes, con una vivencia como la que es la Venezuela vista desde España, o sea, pues ya está, esto es lo universal porque no hay una tragedia. me imagino que te lo preguntará mucha gente ¿qué hay de autobiográfico? En el libro hay una cosa antes de ir a eso, creo que muchas de las personas de España van a saber de lo que les estoy hablando, lo han visto, lo han olido, lo han vivido y sobre la autobiografía pues mira, yo no tengo nada que ver con la protagonista, la protagonista es una síntesis de muchos pero evidentemente yo como dice Arturo P. Reverte yo escribo con mis memorias, escribo con mi biografía y todos los olores que están en ese libro son reales, todas las cosas que se cuentan son reales porque además yo me dediqué a llamar, la precisión del dato me iba a permitir, no por hacer un relato periodístico ni de denuncia, porque me iba a permitir que fuera verosímil, si no se me podía caer algo que chirriase y porque le daba piel al libro, le daba piel, le daba dolor, le daba, porque yo creo que esta novela se mueve entre el dolor y lo bello o aspiro a que se mueva entre el dolor y lo bello entonces en ese aspecto sí tengo que decir que yo crecí en ese entorno y además soy hija de inmigrante mi padre es español o sea conozco perfectamente los dos polos y lo que los mares hacen con los recuerdos y con las personas o sea que en unas cosas son unas cosas prodigiosas como fundar una nueva nación entre quienes llegan y los que permanecen y el reverso terrible de cuando esa nación desaparece y la desaparición y como no puedes evitar esa desaparición o esa desaparición no la puedes ver llegar o sea incluso yo creo que hay ciertas miopías de las sociedades cuando van en trance de morir que no lo ven y ella lo dice la protagonista de Laia Falco mi madre y yo éramos dos mujeres de un mundo en trance de morir en un país en trance de morir bueno hay seguro muchas preguntas y tal sobre todo es un muy buen libro que es lo fundamental y ahora el problema va a ser la segunda novela naturalmente Carina porque ahora ya me imagino además dices al final el capítulo de agradecimientos que tiene varias en la gaveta en la gaveta es verdad tienes razón que será el cajón tienes razón bueno yo tengo una mezcla importante a veces se me se me traspasan palabras y otras y el libro está escrito está bien tiene como una malla de español que utilizo aquí como periodista y tal pero también tiene no como los adornos no de que yo sé que no y claro hubo un tiempo que se me fue se me iba la pinza y decía cosas yo ese no me van a entender pero bueno o sea que ya estamos trabajando vamos a ver como digieres el éxito literariamente porque en lo personal con todo lo que cuentas imagino que primero te tocaba y luego aquí hay una escritora que tiene un tema que es su vida y a partir de ahora vamos a ver que hace que hace la escritora quiero decir que el reto desde el punto de vista literario estoy seguro este libro va a ser un éxito espectacular lo es ya pero ya es ya es como una curiosidad el próximo libro cuando te hagamos una entrevista a ver que novela te ha salido yo creo que el proceso que se abre es de un aprendizaje tremendo yo no me siento la misma narrativamente pero si yo creo hay algo en lo que yo para mí hay un valor con el que me crié y para mí es fundamental que es el trabajo y hay que picar piedra y las novelas se hacen picando piedra como dice Philip Roth baja la mina tienes que bajar a la mina y creo que ha sido un proceso de aprendizaje y va a ser un proceso de aprendizaje de todo porque por lo menos la novela sale en Italia ahora sale en Colombia se publica en abril en Italia en mayo y en Alemania en junio entonces claro cada reunión con un editor me arroja preguntas distintas ¿y cómo lo vas a digerir eso? ¿tienes algo previsto o no? pues lo que tenía previsto es un manuscrito que se va conmigo y además hay que me dar trabajito y que me va a poner un poco también a moverme porque también no debería pero es una historia dura también a mí me interesan las historias protagonizadas por mujeres también o y no es una decisión militante es porque creo que los personajes con los que me he topado tienen una fuerza telúrica gigantesca que se transmite mucho y bueno hay una hay una la frase que abre el libro el verso de Yolanda Panting que es una poeta magnífica venezolana que se basa en un poema que se llama El hueso pélvico y el hueso pélvico es lo que sostiene María Leónza María Leónza es una diosa sincrética y ella sostiene un hueso pélvico está sobre una danta desnuda y sostiene un hueso pélvico parece una imagen exotista pero es que hay muchas cosas que transpiran en las sociedades o yo diría que matricéntricas o matriarcales matricéntricas más bien y yo no me puedo desvincular de lo que eso supone y de lo que las dudas y lo que a mí me interesa y lo nuevo va por ahí un poco pero creo que lo que hay es que un escritor primero que no lee es como un escritor sin hambre o sea un alguien que no y la lectura y la escritura son procesos continuos no se está bien porque has citado antes a Coetze y yo creo que efectivamente identificar qué lecturas han servido de inspiración para acertar a describir la sensación de miedo a la que aludía antes Federico nos puede dar la medida emocional de la vivencia que se retrata expónnos alguna lectura más de esas que te han llevado a acertar en esa descripción como uno siempre aspira a trabajar lo que el escritor que admiras hace o como yo quiero las frases cortas de tal no así pero bueno hay lecturas para mí fundamentales yo les llamo a mis mujeres Lessing que además se cumplió el centenario del nacimiento de una de las mujeres que más desde mi punto de vista ha retratado mejor los conflictos humanos y además Lessing también venía de escarmentada su biografía estaba políticamente muy escarmentada era una mujer muy valiente pero es que además crea artefactos prodigiosos Natalia Ginzburg es otra que me tengo una impronta que por eso estoy tan feliz de estar en Lumen porque es el sello de mis mujeres esto suena muy pero bueno es el sello de las mujeres en las que yo resueno o en aquellas escritoras que abordan temas que en su momento realmente estaban hablando de una condición humana aunque Federico diga Berhan es una cosa que me vuelve loca no, no si hay amores fatales y siempre digo que una de las cosas que más me gusta y que yo le agradezco a España tremendamente es su siglo de oro yo comienzo a leer con cierta rigor el siglo de oro estando aquí y a mí los entremeses de Cervantes el Quijote tiene evidentemente mucho pero ese artefacto de la cosa mínima del pequeño episodio que es como un humor elegante y al mismo tiempo alegórico los habladores que más político y más moderno no puede haberlo claro es como incluso el mismo López todo el tema está ahí y debo decir que resueno y me gusta mucho a través de Javier María que para mí es un autor también muy importante pero Marías me lleva a Shakespeare a leer a Shakespeare con cierta sistemáticamente entonces son cosas a las que aspira o a las que yo aspiro a ello la literatura latinoamericana por supuesto que está muy presente Vargas Llosa yo creo que yo no voy a poder alejarme nunca de La Casa Verde porque además es una novela que me parece muy ambiciosa es que aparece ahí y además me hace gracia que aparece lo de Círculo de Lectores que es la misma colección en la que a mí me regalaron mi madre La Casa Verde digo realmente ya las conexiones empiezan a ser casi obscenas o sea una cosa tremenda en muchas casas en Vargas Llosa estaba y además que está muy beneditada con tapa dura que aguantaba de color eléctrico con aquellos colores eléctricos y tiene que venir el bolivarianismo para destruirla que la destroza además la fiera esta La Mariscala La Mariscala es un personaje es como la mamá grande en Maligno o sea tremendo bueno vamos antes de los lectores Núguel Anzulé ay sí Núguel Anzulé bueno Karina bien de pelo bien pero a partir de ahora con esos viajes las ferias del libro el rol de los periodistas esto es fatal Núguel Anzulé a Granada a la Herradura al paseo a Andrés Segovia número 42 porque allí está la farmacia de Isidro La Rubia allí tienen todos los productos de Núguel Anzulé para cuidar nuestro cabello Federico también incluido el champú Polinesia que es nuestro favorito el favorito de la crónica rosa la crónica rosa no hay nadie con problemas no de calvicie pues no al principio llegaron algunos prácticamente despoblados de cráner y de ideas pero ahora ya es es casi caribeño o sea que yo tremendo nos salen baobabs en la cabeza es muy estimulante todo bueno vamos a ver ¿qué le preguntan a Karina o qué preguntan en general los oyentes? pues más allá de la novela preguntan sobre la situación en Venezuela y hay varias cuestiones después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos con las preguntas de los oyentes a Karina la autora de esta novela recordamos la hija de la española que será pues número uno en ventas en 15 días máximo vamos hacemos la apuesta seguro que sí lo verás vamos a ver qué pasa vamos a ver bueno vamos a ver con las preguntas bueno como venezolana en la distancia la verdad es que nuestros oyentes tienen mucha curiosidad por saber cómo estás viendo la posición del gobierno de España con respecto a Venezuela vamos a escucharles quería preguntarle a Karina Zainz con la mano en el corazón qué opinión le merece la postura del desgobierno de España y en especialmente la del señor Burrell Fontelles ¿cómo cree usted que el gobierno español puede apoyar a que se defiendan los derechos humanos en Venezuela? el periodismo venezolano o los medios de comunicación venezolano están secuestrados por Maduro y su gente ¿cree usted que en Venezuela el periodismo podrá deshacerse de esa opresión y ser lo suficientemente libre para informar a los ciudadanos de Venezuela de la verdad? buenos días Karina como muchos otros españoles he vivido dos periodos en Venezuela y no puedo evitar que me duela y mucho el pueblo venezolano por la devastación moral y de todo orden que están sufriendo ustedes me gustaría saber qué representa para usted la hispanidad bueno la novela es un comienzo de una respuesta no haz el puñetero a favor Karina Seidborgo que nos conocemos de no empezar a infundir mensajes especialmente negativos relativistas etcétera Luis dice que yo soy muy negativa 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 soy escéptica y procuro e intento prevenir las euforias no son buenas cuando un proceso de devastación es tan profundo y una transformación democrática va a ser lenta muy lenta y muy dolorosa porque en buena medida Venezuela como país ha retrocedido más tiempo del que tiene como nación yo creo que nosotros ya no estamos en modo preguerra federal entre otras cosas porque en buena parte por ejemplo una institución del siglo XX que es el ejército está desaparecido se actúan con colectivos y que me recuerda mucho me recuerda mucho a las montoneras de General Páez y me recuerda mucho a una épica decimonónica y premoderna con respecto a las preguntas de los oyentes que agradezco mucho y son muy complejas de contestar sobre bueno sobre creo que muchos ven con sorpresa una cierta incomparecencia por parte del gobierno español primero a liderar un acompañamiento hacia un proceso de transición con el uso de eufemismos inexactos como creo que diálogo cuando un gobierno niega una situación humanitaria de gravedad y calificarla como crisis y aquí ya no ahí no hay puentes ahí ya evidentemente no hay puentes no hay interlocutor demócrata y yo creo que eso salta a la vista evidentemente el ministro de las relaciones exteriores ha tenido una posición desde mi punto de vista escurridiza sobre todo porque hay un vínculo muy fuerte histórico entre Venezuela y España no solamente por quienes han vivido allí sino porque políticamente Venezuela abrió los brazos a gente que no tenía a dónde ir y la sensación que hay de vuelta con el gobierno actual es justamente incomparecencia con respecto al desenlace venezolano ojalá ojalá hubiese forma alguna de asomarse a un espejo y ver qué va a pasar pero hay signos evidentes de que no hay de que la represión va a ir a más de que el proceso de machacar a la población civil va a ser mayor y hay evidentemente una iniciativa de la oposición representada en Juan Guaidó por abrir un camino y creo que así lo ha hecho con paciencia con pulcritud mirando siempre la vocación democrática y el respeto a la ley el problema es cuando el tu interlocutor no respeta la ley ni la más elemental ley entre otras cosas porque bueno Luis Herrero lo que dice me preocupan cosas que no son inmediatas me preocupa que en 20 años hay una generación entera que no no conoce un estado con separación de poderes donde no no es costumbre que el poder legislativo fiscalice al poder ejecutivo donde la más elemental estructura política está absolutamente destrozada y la violencia permanente es el sitio más peligroso del mundo al estar tan degradado el orden jurídico es muy difícil construir sobre él porque si no hay ley como va a haber control me preocupa la memoria me preocupa que pasen tantas cosas que olvidemos a las primeras personas que murieron asesinadas políticamente me preocupa que se olvide y tenemos tantas cosas que me preocupa cómo nos vamos a reponer cómo vamos a contarnos cómo vamos a estudiarnos qué literatura vamos a leer a dónde están yendo a parar yo sé que esto parece una frivolidad pero no lo creo si lo comparas con una situación de carestía pero dónde están los archivos de los escritores que están muriendo dónde está el archivo de Teoropio dónde está el Estado que cuida eso el Estado también existe para que haya memoria hombre primero tiene que garantizar la vida lo sé lo entiendo lo entiendo perfectamente entiendo que eso es cierto pero a mí todo eso me genera una sensación de primero de miedo y segundo el dolor tan grande que te genera ver como la solamente la vida no vale nada sino que hay cierto cinismo pero hay una cosa fíjate Karina que yo que he seguido y me conozco y he hecho un libraco sobre la historia del comunismo y tal que que sí estoy viendo en Venezuela y que no ha sucedido en ningún país en ninguno ni del este ni del oeste o sea después de lo que tú cuentas aquí que haya una rebelión cívica de esa enorme magnitud con un líder ya reconocido internacionalmente eso no ha sucedido nunca por ejemplo ni en Cuba y Cuba que es el país mártir por excelencia el que más más muertos por la causa de la libertad ha dado el que tiene más héroes pero nunca consiguió ni siquiera en la época de Máscanosa en Miami que yo conocí ni siquiera entonces consiguió una presencia interior en el país como la que ha conseguido Guaidó en Venezuela también yo percibo y Cayetana ha estado allí lo ha portado bueno es que las crónicas que está haciendo Cayetana en el mundo son estremecedoras son muy son muy hablando de desesperación o sea es que hay desesperación pero hay también pero hay esperanza ¿no? sí hay una palabra que has utilizado hablando del libro y ahora que es muy importante que a mí me parece lo más conmovedor y lo más importante de lo que se ha hecho en Venezuela lo que ha hecho la antes oposición ahora gobierno legítimo todavía sin el poder pero sí con la legitimidad que es la pulcritud o sea ¿hasta qué punto la oposición a lo largo de todos estos años y en este trance concreto ha mantenido el hilo constitucional y la vigencia del Estado de Derecho y por qué lo han hecho no solamente digamos por convicción profunda sino precisamente porque saben que esas son las bases las únicas posibles sobre las cuales asentar una transición y una convivencia futura es decir que no habrá un futuro en Venezuela si no es a través del respeto a ese hilo constitucional y a esa base del Estado de Derecho cuando tú dices que te preocupa el futuro yo entiendo y sin embargo digo es un país que está en contra de lo que se ha dicho desde fuera que ha sido una de las grandes labores digamos de zapa que era decir que no había oposición de que no había base moral prácticamente para una nueva etapa si la hay hay una base moral hay una base legal hay una base de respeto al Estado de Derecho hay una movilización ciudadana hay una conciencia cívica y todo eso es un mérito impresionante digamos hay que rendir homenaje en ningún país comunista a los líderes políticos y a la sociedad que han hecho han dado esta batalla siempre desde dentro del Estado de Derecho en contra de lo que dice el régimen y en contra de lo que dice Europa cuando se pone exquisita y uy no sé qué ustedes van a la guerra civil no es verdad o sea se ha mantenido la base jurídica y de la ley y de la constitución en todo caso lo importante es que la obligación de España es ayudar a Guaidó por lo civil por lo militar por lo diplomático por lo económico por todo es más yo primero mandarían para caídas a los de Podemos que han estado asesorando este régimen de terror o sea la tumba esto está asesorado por Monedero por Pablo Iglesias por Errejón tres comidas diarias tres comidas diarias decía gracias a la revolución es que lo decía hace tres meses es que no lo decía hace cinco años es que lo dijo en una entrevista en un diario chileno en el mes de octubre ellos podían podían decir si España tuviera un gobierno y no lo que tenemos es decir una marioneta de los golpistas catalanes podía decir hemos encargado a nuestros amigos de Podemos que ellos garanticen la llegada de la ayuda humanitaria a la población lo dijo en una entrevista en la que además jugaba en casa la vocación del entrevistador no era meterlo a él en ese embolado no, no, no le sale le sale de dentro sale de dentro porque era un diario digital marion progre etcétera pero claro es que la gente incluso la gente de izquierdas es que está horrorizada ante lo que está ocurriendo y lo absurdo es esa identificación entre este de los nuestros y como es nuestro hay que protegerlo pero es que es de los suyos es que es el error que él comete en la entrevista es de los suyos es que es de los suyos es que hayan ayudado a crearlo es que es lo que le gusta o sea hay una cuestión que yo planteo el libro del comunismo y que es una cuestión de fondo que repetí esta mañana la gente no está con el comunismo a pesar de sus crímenes está en el comunismo por sus crímenes por el prestigio del crimen y de la violencia es un prestigio inatacable ¿por qué le gusta la ETA a la izquierda? porque mata no a pesar de que mate sino porque mata esta es la cuestión de fondo que la derecha no ha entendido nunca la palabra lucha ¿verdad? es la connotación que tiene pues que hoy se pone a la venta Federico ya lo pueden comprar todos los oyentes que hayan escuchado la entrevista que van a acercarse a la hija de la española y en la próxima quedamos para la próxima novela y así sea y así sea muchas gracias muchísimas gracias enhorabuena es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos vamos a ver Juan Pablo Polvorinos ¿qué últimas novedades acaecen como decía Machado el que dice que dice Falconetti que nació en Soria? bueno pues a esta hora Federico recuerde que tú has prohibido que se vea en Madrid no vaya a ser que alguna novedad de Madrid nos vaya a margar el desayuno no que en Madrid está teniendo lugar el juicio contra el golpismo como en Cataluña no no eso sí ya 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 no le tires de la lengua que luego está es fútbol es radio enseguida voy con lo de el juicio en el Tribunal Supremo pero la Audiencia Nacional a esta hora hemos conocido que no ve delito en la agresión en Alsasua no ve delito de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua mantiene las condenas eso sí para todos excepto para uno porque en lugar de tres delitos de lesiones solamente ven en la Audiencia Nacional dos y se ratifica el agravante por discriminación ideológica que compara compara la Audiencia Nacional con lo que está sucediendo en Cataluña la discriminación ideológica que muchos sufren en esta en esta autonomía en el Tribunal Supremo esto le llamaban los clásicos del siglo de oro quebrarse de sutil algunos se quiebran de sutiles esa es la de apelaciones ahora va al Supremo irá al Supremo evidentemente bueno y más bueno en el Tribunal Supremo precisamente allí nos vamos rápidamente porque hoy comparecen jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y luego mandos de los Mossos de Escuadra imagínate que sesión tan interesante tenemos hoy Miguel Ángel estaría bien que los primeros detuvieran a los segundos el Tribunal Supremo Miguel Ángel pero buenos días buenos días pues en estos instantes comienza la declaración del comisario de la Policía Nacional Sebastián Trapote que dirigió a los agentes el 1O después era el turno de su homólogo en la Guardia Civil Ángel Gozalo esta sesión como decías del juicio del golpe en Cataluña va a ser 100% policial ya que por la tarde comparecerá el entonces jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos Manuel Castelví y el máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos Emilio Quevedo por la mañana los representantes de la Fiscalía son Consuelo Madrigal y Fidel Cadena y por la tarde Javier Zaragoza y Jaime Moreno previsiblemente los interrogatorios a los comisarios de Guardia Civil y Policía Nacional se van a centrar en las órdenes policiales para impedir el referéndum ilegal y en el asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre los mandos de los Mossos pueden ser interrogados por sus reuniones con la generalidad de Carles Puigdemont el espionaje apolíticos o el intento de destruir documentos en la famosa incineradora de San Adrián de Besos ¿Cómo reservan a Javier Zaragoza para el combate? me alegra mucho que para los hierros difíciles saquen a matadores a experimentar es que lo están haciendo muy bien muy bien muy bien yo ya no le llamo Vladivostok no hombre evaluarte evaluarte a la hora de defender la calificación de rebelión absolutamente el primer día el primer día este es un juicio en defensa de la democracia española punto y a partir de aquí empezamos pero para decir eso hay que creer mucho en la democracia española no no claro y para decirlo ahí pero es que se defiende ahí y además es lo que nos jugamos naturalmente el del TN el Savoy el Marius Carol no lo entiende porque ellos ni creen en la democracia ni en España ni en nada creen en el T la seguridad que manifiesta el fiscal Zaragoza en el Tribunal Supremo es exactamente lo contrario de lo que ha dicho esta mañana Solario Rodríguez cuando le preguntaban en Antena 3 bueno vas a dejar de ser militante del Partido Socialista se ha entregado ayer la carta le pregunta a Susana Grisoy ¿con quién te vas? y entonces ahí escucha te están tirando los tejos tanto Pablo Casado como Albert Rivera la pregunta es ¿con quién te vas? bueno por favor yo no voy a ir con el Partido Popular yo ayer tomé una decisión y no he tomado ninguna más lo dije ayer yo no tengo ninguna propuesta formal tengo todas todas las que veo en los periódicos y que dije indudablemente que voy a pensar sobre mi futuro o sea que se va a hacer como dice Luis Ventoso y en todos estos años no ha pensado que la línea que desde Zapatero es la misma que lleva ahora y en estos nueve meses de Falconetti solo ahora que ha caído en desgracia de pronto descubre que Rivera es su hombre hay que de verdad es que si fuera Maite Pagaza Maite Pagaza tiene un valor por sí misma que es un fichaje para cualquiera pues esta señora que ahora ha caído en desgracia ¿qué ha hecho en todos estos años? hombre, lleva aquella en desgracia una temporada más larga no es que haya caído ahora bueno, también cayó Elena Valenciano y que entre la época en la que ella fue portavoz parlamentaria y hoy han pasado cosas no solo eso han pasado cosas en España pero las cosas que ella ha defendido las cosas que ella ha defendido frente a Bolita de Azufre eran tremendas tremendas ¿qué nos cuenta la Mayorete y qué nos cuenta hoy? no, la Mayorete no, es un homenaje al sargento Piper a ella le gusta lo de Mayorete pero no la verás con faldita tiene un problema con la indumentaria de Isabel porque últimamente tiene un problema con Isabel que no se atreve a confesarse es objetivo que viene vestida de Mayorete ¿sí o no? y además es manejar la vara sí tiene dos posidades dale, dale o es Mayorete o es acomodadora de circo no tiene otra no tiene otra perdona es un poco Napoleón ¿no? sargent Piper yo lo veo un poco Napoleónico has visto qué planta bueno Karina diría que es cuando han rehecho hasta Bolívar que lo han hecho ahora indígena ahora resulta que es el negro primigenio por lo menos tostado ¿no? le han cambiado bastante y han cambiado y dice que iban con unos uniformes que no son uniformes que parecían disfraces bueno pues eso o sea bueno pero esto esto es el sargento Piper en su época ahora de lo que vamos a hablar en la crónica rosa a partir de dentro de tres minutos Federico es del juicio que comienza hoy Lucía Bosé ya sabes de nuevo los tribunales dirimiendo si ese dibujito de Picasso le pertenece a ella o a la persona que estaba al cargo de la casa y sí a la nieta que es la que lo pide bueno sí la heredera de la heredera de la heredera si Miguel Bosé que declarará por videoconferencia seguramente esta tarde porque no sé que le ha impedido venir a España a apoyar a su madre la infanta Margarita ayer cumplió 80 años celebración por todo lo alto y esto nos ha hecho descubrir no como ha sido la celebración que bueno nos puede interesar relativamente sino donde está Campechano está en Palm Beach ahora pasea mucho por esa zona del universo y su amigo Genio y figura es el encanto Genio y figura qué hace ahí mejor no lo sabemos lo imaginamos solo claro pero es que es Campechano está en Palm Beach me parece bien que esté allí yo con tal de que esté lejos si no estorbe al rey me parece muy bien va mucho a Palm Beach que lo sepáis porque ya es la tercera o cuarta vez que lo piden ahí él que se lo puede permitir porque si yo pudiera permitírmelo también iría mucho a Palm Beach pero en Palm Beach pues mira yo luego si quieres te doy una lista no no he ido dos cosas pero Vic teniendo Castellón como tienes tú que Palm Beach anda hombre mucho más bonito tu playeta que parece mejor que playetas no yo no he dicho eso he dicho que si yo pudiera ir a Palm Beach iría a Palm Beach porque yo tengo un criterio universal canólico tú pudiendo ir a playetas dices que si pudieras irías a Palm Beach no 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 qué vergüenza yo pudiendo ir a Castellón yo voy a Castellón como se constata pero dices que y hablaremos de Pantoja que a lo mejor se muda a Madrid Federico Isabel dejando cantores Isabel Pantoja y Darancha Sánchez Vicario esta sí que la conoces ¿verdad Luis? bueno te podría contar cosas que tú desconoces de ella pues dale no pienso porque yo no pertenezco a esta tertulia bueno llevas la 14 minutos en esta tertulia no 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 perdona perdona estoy en la transición bueno efectivamente él es un hijo de la transición y ahí ciertos complejos y tal Castellón 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 y que entonces ¿por qué quieres subir a Palm Beach? no si no quiero huir lo digo cobarde a ver si no 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 has dicho que si pudieras porque a Castellón puedes pero que si pudieras hubieras a Palm Beach ha sido un quité si se había hubiera dicho Campechano está en Castellón y Zatolia en la playa Luis se habría dicho yo también sería un detalle pero ha dicho Palm Beach bueno venga era un capotazo ese capote ese capote cayetana y unos minutos de la interesante crónica rosa para cosas privadas privadas de los famosos no las nuestras de Campechano pero ¿sabemos qué hace en Palm Beach? no pues no que ya te he dicho a llevar cerco lo que quiero saber es con quién está en Palm Beach con quién ah que no sabemos con quién entonces no sabemos nada es la mañana de Federico es radio